¡Claudio, camarada, tu muerte se lave y nada! Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero marcharon este viernes por las calles de Chilpancingo, exigiendo justicia por la muerte del maestro Claudio Castillo, ocurrida el pasado martes durante el desalojo en Acapulco. ¡Aletra, alerta, alerta que camina! ¡El nuevo Magisterio de América Latina! Alrededor de las 11.30 horas, el contingente arribó a las instalaciones de la Policía Federal de Chilpancingo. Ahí realizaron algunas pintas y lanzaron consignas en contra del uso de la fuerza por parte de elementos federales durante las protestas. ¡Los que vivos, saludos, hermanos! ¡Viva los que queremos! También denunciaron abuso sexual a cuatro maestras durante las detenciones del pasado martes. Al lugar llegó el comandante José Luis Sánchez para solicitar respeto para las fuerzas federales y pidió que no se vandalizara el edificio. Nadie está agrediendo a nadie. Estamos manifestándonos. Creo que no es para menos lo que sufrimos en Acapulco. No es para menos que nos hayan asesinado a un compañero. No es para menos que nos hayan violado algunas compañeras. No es para menos que tengamos compañeros heridos con fracturas de cráneo. No es para menos que tengamos más compañeros desaparecidos. Tenemos 12 compañeros desaparecidos. Estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros 12 compañeros. Además de que no se nos olvide que estamos exigiendo a nuestros 43 jóvenes. Mucha prudencia. Recordarles que también hay policías lesionados y son humanos igual que. Entre usted como dirigente de esta gente, conduzca las cosas por las mesas de diálogo, y hay un respeto mutuo. Respeto mutuo lo va a tener por parte de las autoridades. Posteriormente le ordenó al grupo Antimotines que lo acompañaba que hiciera una fila sobre la banqueta y permitieron que los manifestantes se retiraran de las instalaciones para proseguir con su protesta. Durante el trayecto de la manifestación, dos personas fueron puestas bajo resguardo de la CETEC al no identificarse como prensa. Son personas que se encontraban en primer momento dentro de nuestra manifestación. Dennis García y Erick Riverón, El Universal Televisión. Formar donde ellos se han incorporado al equipo de prensa de ustedes. Preguntamos a los medios locales y a su organización de prensa local y no los conocen tampoco. Entonces en ese sentido, pues hay indicación de que de una u otra manera pueden ser de esos infiltrados que se meten como trabajadores de prensa. ¿Qué tenemos que verificar nosotros? La autenticidad de quiénes son, si pertenecen a esos diarios de nivel nacional. Ya compañeros de nosotros en el Distrito Federal ya se encuentran ahorita haciendo su respectivo trabajo para ver si son o no son. En los mensajes, hay una cadena de mensajes de WhatsApp donde se queda en claro que, por ejemplo, hay reportes que en la caseta 3 no hay nada, en la caseta no hay nada, pase de revista en tal lugar. ¿Por qué nos dejan un indicador de que son agentes del Estado, no son medios, no son reporteros? Pero si logran comprobar lo contrario, adelante. La marcha culminó en el Zócalo de la ciudad donde la CETEC mantiene un plantón. Denis García y Eric Ribeirón, El Universal Televisión.